Vamos, 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 vamos Sigo aquí A pesar de lo malo Ese oscuro pasado Siempre estoy junto Sigo aquí A pesar de lo malo Haciendo una misión Quiero saber No hay 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 y 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